Hermanas rojas, hoy nos reunimos en este aquelarre para invocar a la llama eterna. ¡Aquelarre feminista! Para que con su poder deduzca a las cenizas a todos los violadores, venerastas, maltratadores y los haga desaparecer de la paz de la tierra. ¡Aquelarre feminista! Para decirle al mundo entero que estamos hartas de tantas injusticias y desigualdades y que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que otra sociedad cambie desde ya mismo. ¡Aquelarre feminista! Sí, somos brujas, mujeres pecadoras que hacemos del mal camino una forma de vida y vivimos a la fuga en esta sociedad patriarcal. ¡Aquelarre feminista! Si las brujas fueron, serán aquellas mujeres demasiado peligrosas como el final del hotel volviendo, volando más allá de lo que se fueron. ¡Aquelarre feminista! El aquelarre ha despertado de nuevo y hoy en día encendemos la llama con nuestro ritual para desechar las violencias, explotaciones e injusticias y reivindicar nuestras luchas. ¡Aquelarre feminista! Llegó la hora de invocar a los patas y dando paso a vuestros hechizos. ¡Aquelarre feminista! ¡Aquelarre feminista! ¡Aquelarre feminista! ¡Aquelarre feminista! ¡Que las desigualdades desaparezcan mañana! ¡Vuelan los pivadores! ¡Aquelarre feminista! ¡Vائan los poliching! ¡Que las dificultades de la artesan nomación profesional los vuelvan a asistir! ¡Tranquilas vallas! ¡Aquelarre feministas! ¡Vuelan el hipopótamo, cuernos del dragón! ¡Que la educación sea un primer motor! ¡Que duven las mujeres! ¡Uñas de gato, plumas de gallina! ¡Que la brecha salarial desaparezca de nuestras vidas! ¡Que cada uno respondemos todas! ¡Pero de gato, papa de caracol! ¡Pongamos fin a la violencia sin que sirven el corazón! ¡A la hogar a los costas dinos! ¡Vuelan el hipopótamo, cuernos del dragón! ¡Que la brecha salarial desaparezca de nuestro dragón! ¡Ocho de marzo! ¡Vuelan el hipopótamo, cuernos del dragón! ¡Que los cuidados y las guerras competistas se compartan paso a paso! ¡Vuelvan! ¡Besos de miel, corazones de chocolate! ¡Y unidas en las luchas no metan ningún combate! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva las de Quimera! ¡Viva las de Quimera! ¡De patrón! ¡Que todos los machistas se quemen en el foco! ¡A la buena, todas las chingulos! ¡A que la re-feminista! ¡A que la re-feminista! ¡A que la re-feminista!